Ya, compadre. Arranca, arranca. ¿Qué tal te fue? Perfecto, ni yo me reconocería. Ya, ya, arranca, arranca, arranca. Por fin. Aquí al menos estoy más tranquila y todos me hacen caso. ¿Aló? Sí, señor Salazar, ¿algún problema? Disculpe, señora Francesca. ¿Podría acercarse al departamento de seguridad? Las cámaras han grabado algo que creo que tendría que ver. No me voy a ir hasta allá. ¿Por qué no me pasa el video? Está bien, pero son varios. Pásemelos. Tengo tiempo. Ay, no debe ser nada. Por todas se entormenten un vaso de agua. No, Maxi. El presupuesto de este año sigue sin calzar. Bueno, tendremos que seguir reduciendo personal, ¿no? ¿No queda otra? Se le va. Agarran sus cosas y se me van. Señora Francesca, por favor. ¿Qué? No le calmo nada. Libertinos. Para eso querían trabajar juntos, ¿no? Para dar rienda suelta a sus bajos instintos. ¿Qué? Francesca, no tengo idea de qué estás hablando. Por lo menos dinos de qué nos estás acusando. ¡Con faltas a la moral! Las cámaras de seguridad los han grabado por todos lados. En esta misma oficina, en el baño, en el pasillo. En la cafetería, en el almacén. Impúdicos y morales. Faltándonos el respeto a toda la corporación. Somos nosotros, pero es imposible. No, no. Háganse los sorprendidos ahora. Sin vergüenzas. Faltándonos el respeto a toda la corporación. Don Francesca. Pasen ahora mismo por Contabilidad para ver su liquidación. Por favor, escuchen un segundo. Perdón. ¿Qué? Sé que cometí un grave error. Es una falta muy grave y te prometo que no volverá a pasar. Por favor, darnos otra oportunidad. Está bien. Comprendo sus arrebatos de juventud. Pero que no vuelva a pasar. Te lo prometo, Francesca. ¿Me puedes explicar qué has hecho? Si tú sabes perfectamente que no hemos sido nosotros. Lo tengo clarísimo. Nosotros estábamos acusando. Tenía que decirle perdón a Francesca. Era más rápido. Si no, tenía que explicarle todo y no me iba a creer. Pero, ¿quién puede haber hecho una cosa así? Soy un genio de la informática. Con habilidades y inteligencia artificial pudo haber creado estas imágenes. Me asusta. Me asusta tener un enemigo con esta capacidad. Debe ser alguien del departamento de sistemas. Sí. Estuve hablando con ellos y estoy seguro que me odian. Listo, compadre. Ahora toma la foto, ¿ya? ¿Mayordomo? Sí, no es la gran cosa, pero la paga es buena, el cuarto es cómodo. Es cuestión de asumir el personaje nomás. No te veo. No te veo, pero si tú eres feliz y estás contento, te deseo suerte, compañero. Y tú, Gaspar, disfruta de tu depa de soltero, ¿eh? ¿Verdad, no? Hace tiempo que no me quedaba solo. Oye, más bien, gracias por acogerme todo este tiempo, de verdad. Y ahí te he dejado un regalito, ¿eh? No, 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 muéstralo ahorita. No, 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 después, después, cuando abras el caño. ¡No! ¿Le pusiste terma? Ay, compañero, gracias. Era una platita que tenía por ahí guardada. Venga, sobrás. Es que estoy un poco apurado. No, sobracito, no se resista. Venga pa' acá, venga pa' acá. ¿Quién le puso terma? ¿Quién le puso terma? ¿Qué, qué? Agüita caliente pa' su gaspar. ¿Quién le puso terma? Mi amigo, échale a mío, échale a mío. Esa, ¿eh? Atrás tu ve, con el pasito tú, tú, sabroso. Ya casi. Ya casi, ya, ya, ya. A la pitrimitri. A ver, mi turno, mi turno. No. No, tíos, tíos, tíos. Es por las puras. Alesia me ha dicho que hay una tranca de seguridad por dentro. Está recontra cerrado. ¿Y qué cosa le picó a tu flaca, ah, para que nos saques esta vaina? Ni yo entiendo, mano. Algo me dijo de Romina Calata. ¿Cómo? Ya quemó, ya. Bueno, finalmente las chicas están usando el silo. No, 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 te lo juro, no puedo con esto. Háblanos, nos saltegan los marcianos, ¿qué fue? Matías. No puedo con esto. No puedo respirar. ¿Eh? No, pero, 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 la manguera es para que Junior te sople aire fresco. No, no, él empezó a aspirar y tuve que terminar reanimándolo. Ah, qué feo. Bueno, pero, ¿qué más quieren que tiene en el silo? Miren, hasta que no se abra esa puerta, yo me declaro en estreñimiento total. Bueno, aprovecho. Bueno, parece que tenemos para rato, ¿ah? Hasta que el abuelo recuerde dónde puso la llave. Bueno, ni modo, tendremos que estar por la ventanita que da la calle. Caballero. O sea que le falla la memoria y nosotros tenemos que acá esperar. Mientras que él bien bacán, bien campante, está durmiendo. Está al raza, ¿no? Ya tiene Alzheimer también, pero. ¡Sálvate, Juana! ¡Sálvate, Juana, mamita! ¡Sálvate! Bien, palta. Entrar y salir mañana por esa ventanita, con la gente apurada. Bueno, ya, mañana le digo a Alicia que trae un cerrajero. Mínimo, pues, ¿no? Ya haga una. Habla bien. ¿Qué fue? Bueno, eso vio a mis seguidores. Hombre, y olvídate de esa vaina, ¿ya? No, firme, tenía 799. A ver, mira cuántas hay. A ver. 800. Ay, 800, sí, hermano. Firme. Ah. Qué coincidencia. Ah. ¿Eso quiere decir que le gustó mi canción? Yo sí comprendo las razones de la orina. Ajá. Oye, chamba. Y no está acostumbrada a que la mantengan. Por eso se sentía incómodo en la jato. Pero trabajar en la corporación maldini donde le trataron tan mal y solo porque el novio fino le consiguió chamba, no preocupar, hay que tener un poco de dignidad. Yo mejor no juzgo, compadre. ¿Quién sabe por todo lo que ha tenido que pasar ella? Para sacar adelante a su hijita. Tienes razón, compadre. Ah. Creo que he sido muy duro con ella, ¿no? Así es, hermano, así. ¿Y yo encima hago esa cochinada para que la abuses? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!